¿Cuál es el rol que sientes tú que has ido asumiendo en este programa? Yo creo que varios. Yo como mujer puedo aportar, primero que soy artista, mi punto de vista de bohemia, soy inmigrante también, soy argentina, llegué a este país hace ya 22 años, soy de la comunidad LGTBIQ+, también un aporte diferente y también he ido viendo el cambio en esta sociedad de Chile. No es el mismo Chile que yo llegué en el año 2001 a lo que es hoy día. Han pasado muchas cosas en el medio y creo que esas diferencias también van a ser parte de estas conversaciones y de lo que yo puedo aportar como inmigrante, como artista, a esas diferencias que se fueron generando con los años.